El doctor nos va a dar un recorrido exclusivo. Son bombas particulares que se comunican con el récord médico electrónico. Clara y Alex, ¿no? Alexandra. ¿Este es como cuántos pacientes? Son lo que le llaman bidireccional. Y todo tiene que ver con la seguridad. El cubículo también tiene un monitor que tiene acceso a programas educativos de cáncer. Necesitamos mantener un ambiente de no comunicación entre el cuarto y afuera. Por eso es que existen estas neveras, pastro, que la medicina entra por ese lado y el que la va a coger, la coge acá. Doctor, ¿y ese personal recibe un adiestramiento de parte de ustedes? El centro de imágenes. ¿El centro de emergencia? Los servicios de infusión modernos, cuando los pacientes reciben hillas y estas alfombras, etc., están especialmente diseñadas para repeler bacterias. Se pueden lavar hasta 50.000 veces con cloro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!